En su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. ¡Gira, salta, danza alegremente en su presencia! ¡Gira, salta, danza alegremente en su presencia! Gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, el es el rey. A su nombre, quien vive... Grande amor Jesús. Nunca me hace fickla mente en la balza, salvaste en mi herido corazón. Te alabaré, te exaltaré, te agradeceré... Grande amor Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive, para siempre Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre Él es el Rey ¡Aleluya! Toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantándole alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey De Israel ¡Aleluya! ¡Eres el Rey de toda la Tierra! ¡No hay otro como Él, hermano! ¡No hay otro como Él, hermano! Hablemente sin parar, cantando alabanzas alarecho ! Gracias por ver el video. 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 La unción está sobre mi gloria, Dios porque la tengo. Gracias por ver el video. Mi Cristo no está muerto, está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La unción está sobre mi gloria, Dios porque la tengo. La unción está sobre mi gloria, Dios porque la tengo. La unción está sobre mi gloria, Dios porque la tengo.